No contéis secretos que estoy grabando, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hola! Aquí es alfanada para todos. Oye, ¿me veis bien para que lleve este florero? Es que voy a Madrid ahora. Sí. ¿Estás así? ¡Vino! Voy a Madrid a dar una charla. Ahora por el camino pienso si llevo el florero o no. Ya te lo llevo, ya te lo llevo. Yo te lo llevo. Vale. Estás camuflado. Venga. O sea, no te dan a ver. ¡Señores! ¡Vamos! 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 Hola, aquí San Juan Al Aparato, ya estoy en el aeropuerto de Madrid y hoy tocará un día un poco curioso de curro. Por la mañana despertarse y currar en Barcelona, as fucking crazy, y luego pillar puente aéreo, viajar para Madrid y dar una charlita. Entonces, todavía no lo sabe, pero os voy a presentar a mi ídola, que además en esta charla que voy a dar la voy a hacer salir al escenario y la voy a meter en un berenjenal. O sea, una sanjuanada en toda regla, pero de verdad que es una persona que tengo muchas ganas de que conozcáis y, sobre todo, de que pilléis algo de su espíritu. Venga, vamos para allá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto debe ser por aquí, ¿no? A mí me han dicho que como que aquí abrirá a seis y media o así. Pues gracias. ¿Por aquí? Gracias. Tengo que decir que Valentí, cuando ruedas con él, no calla. Tú lo ves con el Víctor Tassel, con el... Con el... Con Dani. Con Dani la fría. Con... Bueno, con cualquiera... Lo que se llama... Sí, sí. Bueno, y se para, filma, no sé qué tal, y bueno, y acaba todo, ¿no? Y luego lo importante es que no solo lo acaba él, sino arrastra un montón de gente detrás que no acaba, que dice que no va a acabar, pero bueno, el secreto es verle a él. O se escapa, o se escapa para oírlo. Bueno, un tío ahí que va grabando y que se va divertiendo. Y por cierto, Pasamontes, no habéis contado lo de la etapa de Trail Run. Estaba esperando al final. Eso no lo habéis visto. Yo he llegado tarde, pues eso también. He venido a la etapa. Sí, digo, es que ha navegado ahí también. Bueno, explicarlo, explicarlo. Que cuente Pasamontes que a mí me van a linchar, sí. A ver, la etapa más larga de la Tita en este año, 142 kilómetros, nos advirtieron en el briefing que no era una etapa para navegar, nos dieron pistas, ¿no? O sea, a seguir el track... No, pistas no, dijeron. No naveguéis ni la coñera. Ok, pasamos el primer punto de control y había un hombre ahí con una barrera, solo le faltaba la metralleta para decir, no paséis por aquí. Bueno, pues nosotros pasamos. Porque acortábamos 7 kilómetros, 8, y bueno, también nos apetecía probar eso. La aventura, la aventura. Vamos a ver qué pasa. Pasamontes me dijo, digo, hay que llegar a la girabla. Yo le digo, vale, me dijo, ¿ves la girabla? Pues para allí todo recto, ya acabamos en Sevilla. Y por poco acabamos en Sevilla, ¿eh? Yo, yo y... Dejé el baloncesto después de los Juegos de Barcelona y empecé una nueva etapa, una nueva aventura, un nuevo reto. Los retos yo creo que es lo que nos mueve, ¿no? Dejar un deporte cuando estás en lo más alto, igual no eres, igual eres demasiado mayor, igual eres demasiado alto, igual no eres demasiado, no eres lo suficientemente rápido, igual es tarde para hacer un cambio así. Me apasionó el atletismo y trabajé muy duro para conseguir llegar a los siguientes Juegos, los de Atlanta. Y aquí aprendí el nuevo concepto de exigencia del deporte, ¿no? Un centímetro me daba mi primer récord de España, pero un centímetro me dejaba fuera de esos Juegos de Atlanta y todavía duelo. Pero sigue trabajando. Al final el deporte te enseña resiliencia, te enseña superación, se aprende de los errores. Al final los errores es lo que forma parte del aprendizaje y así hay que entenderlo. Sí que conseguía los siguientes Juegos Olímpicos, Atenas, Londres y Pekín me retiraban, ¿no? Una carrera muy larga. Antonio, yo antes de las preguntas, ¿podría pasarme un poco el protocolo...? Por... Por... No, nada, nada. Pero es que me ha pasado una cosa antes de subir al avión y quería compartirla con toda la gente de aquí porque justo va de esto de aquí. Y creo que aquí en la mesa hay mucha motivación y muchas ganas y todo. Pero hay una persona de aquí que es mi ídola. Y creo que nos gana a todos en motivación, en ganas, en ejemplo y tal. Y me gustaría hacerla salir un momento, que se sentara aquí, nos contara su caso y además es tu hermana. ¡Cuchita, va! Se le acaba de quedar una cara... ¡Va, sal pa' aquí, Cuchita! ¡Ven pa' aquí, mujer! Esta mujer tiene una energía que... Bueno, los que la conocéis veo que estáis diciendo sí, 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 pero los que no la conocéis, no. Bueno, hay una cosa que nunca hay que preguntarle a una dama. ¿Te puedo preguntar la edad? 57. 57. Cumplí dos el mes pasado. ¿Cuánto hace que haces deporte? Bicicleta un año. Digo, cómprame una bicicleta que vaya un poquito bien, a ver qué tal. Entonces, bueno, ese verano empecé a ir en bicicleta y entonces en septiembre dije, bueno, y si me entreno un poquito, a ver si puedo ir a la CONTAC. La CONTAC era dos etapas últimas de la Titan Desert y le dije a Antonio, si me entreno, ¿tú qué bebes? Dice, sí, ponte, ponte, venga, tal. Y entonces dije, bueno, yo no entiendo de mecánica, no entiendo de esta etapa de orientación, digo, a ver a quién lío. Entonces líe a mi cuñado, que ha cruzado el Atlántico varias veces, digo, este brújulo entiende muy bien. Líe a un amigo de verano que le gustaba la bici, que entiende de mecánica. Nos tocó la etapa de dunas. Yo acabé de dunas hasta el gorro, acabé hablando con la bicicleta, diciéndole que para qué te he traído, para que me lleves, no para que te lleve yo. Y una experiencia que a mí me picó. Y dije yo, iba sin calas, pero yo lo de las calas no sabía que era. Y entonces cuando volví dije, me tengo que entrenar, tengo que entrenar y tengo que hacer más. Y entonces apareció la de Atacama, y digo, pues venga. Y también aparecía que se podían hacer las dos últimas. Entonces yo me fui allí, pero ya me piqué un poco, digo, voy a hacer otra. Salí en la dos, la acabé, y mi hija, que se pica más que yo, me dice, mami, has hecho una, pero tienes que hacer tres, porque nos vas a dedicar una a cada uno. Y yo dije, caché, una porra, niña. Y sí, sí, conseguí las tres. La verdad, fue una satisfacción enorme, disfruté muchísimo. Me encantó mi hermano, porque me esperaba en meta como si yo fuera ahí, buah, gran. Y me encantó, me encantó. Me encantó el ambiente, eso también lo tengo que decir, el ambiente que se monta allí en los campamentos. Estaba Valentín también, con Horacio, que filma todo y tal. Y se monta un compañerismo, un buen ambiente, que disfruté las carreras y disfruté aquello. Y dormías en las tiendas de campaña, dormías, mal dormías y tal, pero es que lo que más me gusta de esto es el buen rollo que hay de todo el mundo. Y luego me fui a Cuba, y a Cuba dije, ahí ya más todavía. Pero ahí tuve mi estrategia, porque eran cinco etapas, y entonces estudié todas las etapas y vi que la tercera había 90 kilómetros de carretera. Digo, esto no me gusta, digo, no me aburre. Entonces mi reto era hacer la primera, si consigo la primera o la segunda, la tercera es premio descanso y hacer las otras. Y bueno, quería dejarlo yo ya. Pero cuando ya estaba en la tienda de campaña pensé, pero a ver, ¿por qué lo quieres dejar? Porque no has disfrutado esta primera etapa porque has ido a más de lo que te pedía tu cuerpo. Y dije, tienes que ir a disfrutar. O sea, esto es lo más importante, ir a disfrutar. Y entonces disfruté la dos, disfruté todas. Hicimos un pelotón de cola fantástico, nos lo pasamos de maravilla. Y de verdad que, bueno, lo que le decía a Valentín, digo, no entiendo porque tantas mujeres que hay de veintipico, de treinta y pico, que van en bicicleta, que yo veo que están por Colserola, en Barcelona, ¿no? Y en muchos sitios, y vas a estas carreras y de la Titan Tropic éramos 150 y solo había 15 mujeres. Y esto me daba mucha rabia, esto me daba mucha rabia. Antes me lo ha dicho cabreada, ¿eh? Y es que sí, es que me enciende mucho. Y entonces me fastidia porque de verdad que si yo tuviera, pues eso, ahora unos años menos, es que, bueno, no me pensaría, iría a todas. Bueno, el 2016 he hecho tres, estoy contentísima. Y ahora, desde luego, Madrid-Santiago me hago las ocho etapas, sí o sí. En la Pilgrima, ¿eh? En la Pilgrima. Y aquí animo a todas las mujeres que hay, que si os gustan las bicicletas, os animéis, porque de verdad que es una satisfacción muy grande. Es un reto competir contigo misma y disfrutarlo. Y ya déjame ir porque es que yo... Venga, un aplauso para consultarlo.